¿Qué tal amigos? ¿Cómo les está pasando? Muy bien, muy bien. ¡Epa! Le acaba de suceder un percance en estos momentos, señores y señores. Un choque por impacto, pero ya están bien. ¿Por el idiota cuál impacto? ¿Están bien, también? ¿No les pasó nada, señores? No, nada, nada. ¿Ya están listos ahorita para la siguiente aventura? Ya, ya. ¿Vámonos, pues, una pirueta que se quiera aventar ahí? Entrevista de ese chaval. ¿Unas piruetas? ¿Algunas piruetas? Niño, con mi nuete. Señor, ¿cómo está? Muy bien. ¿A dónde vas en estos momentos? Vamos al viaje del último que vamos a aventar en nuestra cita. Excelente. ¿Cómo te has sentido durante todo el viaje? Muy bien. Muy, muy bien. Bien tranquilón. ¿Unos mensajes que quieras mandar a toda la gente que te está viendo? Se está yendo el estrés. No hay estrés. Excelente. Vamos para allá. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!